El Deporte de la República Dominicana La gente que está en el momento difícil de su vida Grecefus Ahí tenemos un plan funerario que usted debe de aprovecharlo Grecefus Que le resuelve su problema en el momento más difícil de usted Que usted pasa en su vida Estamos ahí en la avenida Las Américas En Gresanche Osama Cerca de la avenida Venezuela Y Grecefus tiene todo lo que usted necesita para su funeral Aproveche nuestro gran especial que tenemos En el plan para su funeraria Mis amigos, queremos felicitar a las niñas de Cristóbal Martes Ayer pues ganaron de manera invicta Por cuarta vez se llevan la corona En su momento pues las muchachas de Cristóbal Martes En el Sud-23 derrotaron a Perú Y la verdad es que este equipo pues está demostrando Que en el área del Caribe son las mejores Derrotaron a Perú 3-0 25-10 25-17 25-18 Para ganar por cuarta ocasión corrida La Copa Panamericana Sud-23 Que se disputó en Lima La capitana Mayerly Martínez y Gaila González Encabezaron el ataque con 16 puntos cada hora Vierca Peralta 11 Por Perú Quiara Montes 10 Dominicana Pues perdió un solo set En este torneo Y fue frente a Cuba Y de ahí pues hicieron Perdió el primer set frente a Cuba Hicieron los ajustes necesarios Y las muchachas pues Fueron las que salieron por la puerta grande Es un poquito triste Pero hay que seguir hacia adelante Dijo luego de ser entrevistada Luego del partido Que fue transmitido por CTV El canal del Comité Olímpico Dominicano La Copa está realizada desde el 2012 Todas en Perú Cuatro jugadoras en total Dejan por edad esta selección De la República Dominicana De ahí es que salen entonces Las jugadoras Que van sustituyendo A las reinas del Caribe Y reitero mi felicitación Para la Federación Dominicana De voleibol Única institución De las federaciones deportivas De la República Dominicana Que tiene un proyecto nacional De selecciones Y ahí ustedes ven Y ahí ustedes ven que cada vez que salen Las niñas de Cristóbal Marte Como yo he bautizado Pues siempre traen Una de las tres medallas Así es que felicidades Para el conjunto De la selección nacional Sub-23 De la República Dominicana Dominicana Y hay que resaltar Este magnífico trabajo Que vienen haciendo Las niñas Ahí está El banquero José Ureña Que tiró un partido Completo ayer De apenas dos hits El hombre pues También Será Suspendido En lo próximo Fue suspendido En el Baseball De la Grandes Liga Debido a que Dio un bolazo Y esto pues Es penalizado Por la Major League Baseball Y el hombre Estará Fuera de actividad Por unos cuantos días Así que vamos a ver Que tiempo Estará El banquero Fuera De la acción Pero Este hombre pues Esperamos De que Luego de esa Magnífica labor También que realizó ayer Con dos hits Y los Marlins de la Florida Derrotaron 12 por una A Washington Aquí pues Por los Marlins José Ureña Lanzó nueve entradas Dos hits Una carrera Dos bases por bola Ponchó cuatro Ganó su partido Número 12 Con cuatro puntos Cincuenta de efectividad Y ciento once picheos Setenta y uno de ellos Fueron strike Están en cuatro Se fue de cinco De seis Cinco Con dos carreras Dos hits Dos dobles Tres carreras Anotadas Una empujada Tiene cuarenta y cinco Por los nacionales Juan Soto Se fue de uno cero Dos noventa Ese es El hombre que ayer pues Se fue por la puerta grande En el Béisbol De la República Dominicana En los Estados Unidos Entonces tenemos también Por otro lado Que Ayer Los Indios De la Vega Se coronaron campeones De la versión Número 2018 De la Liga Nacional De baloncesto De LNB Luego de imponerse De Ochenta y nueve Por setenta y nueve A los cañeros Del este Los reales conquistaron Su segundo título De la Liga Liquidaron la serie En el sexto partido Disputado en el Polideportivo León Somercedes De la Romana Ganando su segundo Choque en calidad De visitantes Los metros De Santiago Eran hasta ayer Los campeones Los indios Ganaron su primera Corona En el 2005 Cuando era entonces La Liga Nacional De baloncesto Señores Esa liga Aquí en la capital No ha aprendido Por más esfuerzo Que han hecho Sus directivos Pero La 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 Liga Ha sido un fracaso Aquí en la capital En el interior Muy bueno Pero Aquí en la capital Ha sido Un total Fracaso En cuanto a la asistencia De público Y los directivos De la Liga Nacional De baloncesto Deben de ir a los clubes Regalar esas boletas Porque Es mejor usted Participar Con un partido En televisión Que esté llena La cancha A no un partido Entre familias Eso lo aleja a ustedes De los comerciantes Lo aleja a ustedes Del patrocinio No entiendo Por qué no hacen eso De regar Boletas Regalársela A los clubes Para que vayan A los partidos Tanto en Mauricio Báez Como en Invivienda Como también En el Club San Carlos Yo regreso mañana Con ustedes A través De Deportes Al Punto Por una fina cortesía De Grecefu Grecefu Que está ahí En la avenida Las Américas En el Sánchez Osama Aproveche Nuestro plan Funerario Grecefu Teléfono 809-595-6727 Servicio Las 24 horas Del día Estamos contigo En ese momento Tan difícil Que es cuando Perdemos un familiar No se pierdan En breve El deporte De las patadas Y las espuelas La de los gallos Con el señor Para ello Juan Esteban Inver Le desean Buenas tardes ¡Suscríbete a la información! ¡Suscríbete a la canal! Gracias por ver el video.